y vamos a revisar los partidos los peruanos en el extranjero por la cuarta jornal de acelerado el crisiuma de miguel trauco ganó por 4 a 0 en su visita al vasco da gama el lateral nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó en todo el partido ya que al parecer no está reñendo como se esperaba ya que fue uno de los fichajes bombas viniendo desde la medio de los hockey esperemos que su situación mejore en los próximos partidos porque es preocupante que la gran mayoría de seleccionados nacionales cuando el extranjero coman banca o tengan minutos reducidos en sus respectivos clubes aunque su equipo en este encuentro no lo necesitó demasiado ya que por un vencer de visita con los tantos de janik voláis y gormitado y el doblete de felipe mateus con este resultado los de santa catarina son décimos en la tale posiciones con cinco unidades y en su próximo partido darán visitar al bahía el 30 abril por la tercera ronda de la copa de brasil donde esperemos que trauco pueda ser titular o al menos tener buenos minutos de juego por la jornada 5 de la segunda edición de suecia el helsing borgs del sueco peruano daniel berman empató como local a cero frente al ostras uns el defensa de 20 años fue titular por primera vez desde que votó en la profesional jugó hasta los 85 minutos cumpliendo una regular actuación estando como lateral por derecha donde se la pasó más en campo propio que en el contrario despejando el periodo su área interceptando balones ganando en el 33 por ciento de los individuales lastimosamente no se proyectó en el ataque por lo que no fue un arma ofensiva en esa banda derecha recordando que él es un central neto y como lateral no saca lo mejor de él por lo que en un partido parejo nadie se puede sacar ventajas con este resultado el equipo rojo y azul es décimo en la tal de posiciones con seis unidades y la próxima fecha podrán visitar al orgrit el 7 de mayo y ya que estamos hablando de estos futbolistas extranjeros con ascendencia peruana ayer por la tarde se puede conocer y otro jugador de estas ligas escandinavas que podría integrar a la bicolor en un futuro la información porque no es nuestra así que por ética damos los créditos a quien corresponde porque aquí no nos adueñamos del trabajo de otros esta información la dio el mediodía del domingo pasado la cuenta de ex peruanos en el mundo scouting de la federación peruana de fútbol lucas michle bust de categoría 2009 es un futbolista peruano noruego nació en oslo noruega de madre peruana y padre noruego juega en esta vac sub 15 su posición es mediocampista está en el club desde los ocho años es seleccionado de noruega sub 15 anotó un gol ante la selección de gales la federación peruana de fútbol ha contactado con la madre aún es pronto para decirle promesa pero siempre es bueno que el universo jugadores convocados a nuestra blanca y roja a futuro se siga ampliando porque este lucas michle bust apenas está jugando en el equipo sub 15 que ni siquiera es la reserva por lo que vayamos de a pocos que todos queremos que se convierta en otro ya en luca la padula y no en un general de sandys no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau